Gracias y muy buenos días, son las 6.53 minutos, ya es hora de levantarse en esta mañana. Bastante agradable en la ciudad de Guadalajara, vemos las condiciones actuales. Vemos 14 grados en el centro de la ciudad, 2 en el aeropuerto, 69% de humedad, mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite y es que continúa avanzando el sistema frontal número 40. Ya se encuentra sobre el oriente y sureste de la república. Esto es impulsado por una masa de aire frío que estará ocasionando además de bajas temperaturas. También la posibilidad de lluvias para el sureste de la república, además de un evento de norte en el litoral del Golfo de México, en donde las rachas de viento para las costas de Tamaulipas y Veracruz son bastante fuertes, por lo que traerán alto oleaje. Sin embargo, una circulación anticiclónica permite el tiempo bastante estable en gran parte del país. Vemos un cielo despejado para Hermosillo, una temperatura máxima de 30, una mínima de 19, Chihuahua 25 amaneciendo con 14, y en Monterrey sí hay cierta inestabilidad debido a la masa de aire frío que impulsa este sistema frontal. Nos trae lluvia durante la tarde y noche, una temperatura máxima de 18, amaneciendo mañana solamente con 13 grados. ¿Pero qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco? Igualmente, una tarde soleada, como aquí en la ciudad de Guadalajara. El día de hoy nos espera una temperatura máxima calurosa, como el día de ayer, de hasta 31. Al anochecer desciende a los 20, y los próximos días estará amaneciendo con 14 y 15 grados. Quédense con nosotros, que aún hay más información del estado del tiempo, aquí en los Noticias CBL.